En este momento hay muchos contra la ley de la sierra, que pretenden que la tierra la repartan en cartuchos, pero la reforma agraria va de todas maneras. Bueno, hay reforma agraria en Colombia, de alguna forma, impulsado por Gustavo Petro, pero nos vamos a Cuba. Le pedimos disculpas a Mario de la Roca, historiador, escritor, periodista argentino en Cuba, porque arrancamos leyendo Infobae, para provocarlo un poco también, dice Infobae. Crisis en Cuba. Miguel Díaz Canel defendió el plan que aumentará el precio del combustible y recortará el subsidio a las canastas básicas. El régimen, dice Infobae, confirmó para 2024 uno de sus mayores planes de ajuste macroeconómico en décadas, que busca recortar los gastos estatales, elevando los precios subsidiados por el Estado. Perdón, Mario de la Roca, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Carlos? Un saludo al equipo y a la audiencia de la querida Radio Rebelde. Y ahí, Infobae, podríamos hacer una serie ya de ficción, porque es una nota cada dos días, con relatos. Entonces, esa frase famosa que quedó, que se repite mucho en Argentina, dato mata el relato. Son muchos datos falsos, descontextuados. Lo que hay sí es un aumento de algunas cosas y un aumento salarial importante. Entre otras cosas, sería largo, pero entre otras cosas hay un aumento muy importante para los maestros, que en Cuba médicos y maestros siempre estuvieron relativamente rezagados por la gran cantidad que hay, producto de la revolución. La cantidad de educadores y de médicos y de científicos que hay en Cuba, en un país con escasas riquezas materiales. Y lo que hay, un impuesto a lo que son ahora las MIPIMES, que son como pequeñas empresas privadas, un aumento de los impuestos para financiar todos esos derechos sociales y de los trabajadores que le dan productos de calidad y muy necesarios a la revolución, que es reconocida en educación, ciencia, salud, se vio en la pandemia, reconocida internacionalmente, ¿no? Bueno, acá fue noticia, Cuba, el otro día que escuchamos a un representante de Cancillería, porque Joaquín Morales Solá había dicho que venía un contingente de revoltosos cubanos venezolanos acá a cortar las calles en Argentina, y bueno, muy pendientes también allí de lo que ocurre acá en Argentina. Sí, mirá, ahí, bueno, lo anterior, y lo que viene, Carlos, todo se puede googlear en sitios, en sitios, digamos, serios, como la BBC de Londres, el País de España, pero que no son diarios ni sitios ni portales de izquierda ni nada que se le parezca, digamos, en esto de datos, matas, relatos. Cuba acaba de emitir el Ministerio del Interior hace pocos días, hay amenazas, o sea, hay financiamiento concreto durante todo diciembre por parte de ONG, todas estas cosas, Estados Unidos, digamos, bueno, la Fundación Solos, la Fundación Nacional para la Democracia, todo esto se puede googlear, la NED, la USAID, lo que denuncia López Obrador de México, lo que denuncia Bukele en El Salvador sin ser una persona de izquierda, todo eso se puede googlear, está en YouTube, está en todos lados como están financiando en Cuba, y el Ministerio del Interior acaba de alargar una lista de ONG, personas físicas, jurídicas, que están recibiendo financiamiento de Estados Unidos para provocar nuevas protestas en Cuba, que no lo están logrando hacer porque no tienen ningún consenso social. Entonces, imagínate que en ese contexto Cuba va a estar enviando gente a otros países, realmente para provocar, o sea, está defendiéndose en una guerra de hace 63 años, está defendiéndose todos los días del financiamiento a gente de la CIA encubierto, que seguramente están acá en Cuba, porque eso es así, como debe haber agentes de seguridad cubanas que están en Estados Unidos, como se descubrió hace poco uno, que estuvo ya 41 años al servicio de seguridad del Estado cubano, y que no fue enviado por Cuba, sino que fue un diplomático que resolvió, como la llamada reina de Cuba, que se puede googlear, fue una persona por sus convicciones estuvo al servicio de la seguridad del Estado cubano, trabajando para el Departamento de Estados Unidos, por convicciones ideológicas, así lo declaró en su juicio, estuvo presa 11 años, etcétera, etcétera. Cuba está a la defensiva, a la defensiva y sufriendo ciertas crisis económicas post-pandemia, porque no hay una gran recuperación del turismo, esto es efectos mundiales, ¿no? El efecto que está pasando en países, bueno, en Argentina, en Europa, ¿no? Podemos ver España, Italia, Alemania, el primer año, el año pasado, de déficit en su balanza comercial de décadas y décadas, ¿no? La crisis económica está a nivel internacional. Sí, 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 hay una crisis mundial. Ahora, ¿por qué sigue la crisis del turismo? El COVID-19 ya está controlado a nivel mundial, gran parte también por trabajo de países como Cuba, con su vacuna. ¿Qué es lo que hace que el turismo no vuelva en su esplendor a la isla? Sí, mirá, el esplendor fue, bueno, antes de la pandemia de 2019, a esos números no se llegó en 2023, en 2022, en 2021, y ahora se está esperando enero-febrero a ver los números. Lo que hay ahí es un gran aumento de pasajes de líneas aéreas, hay menores movimientos por la crisis de la gente en el mundo. Imaginemos, bueno, no solo el caso de Argentina, ¿no? Pero bueno, Argentina y Cuba tienen una relación histórica. Argentinos que han venido a Cuba, hay muchísimos, digamos. Que han conocido Cuba, y hoy se hace muy difícil, porque los pasajes están muy, muy, muy caros. Cuba hoy tiene los valores de hoteles y servicios realmente a un precio en dólar, a nivel internacional, bajos. Pero se hace difícil. No nombremos solo Argentina, podemos nombrar España, México, digamos. México que se está recuperando, pero México, hoy López Obrador está recuperando México en cuatro o cinco años que va a su gobierno, de doce años de gobiernos neoliberales. Yo estuve hace poco en México y no es la situación, no es fácil en materia, por supuesto, de seguridad y también en materia económica. Estamos en guerras en Ucrania, en la Franca de Gaza. Estamos en momentos en que la economía mundial, bueno, también Estados Unidos tiene una crisis económica a punto de llegar al diagnóstico, a lo que ocurrió en el año 2008, ¿no? La gran crisis económica de la era Obama que sufrió Estados Unidos y repercutió en el mundo, ¿no? Estamos hablando con Mario de la Roca, que es historiador, escritor, periodista argentino en Cuba y en estos días también salió que, bueno, el gobierno de Milley, se me revuelve la panza, cada vez que digo el gobierno de Javier Milley, no va a enviar embajadores ni a Nicaragua, Venezuela y Cuba porque, bueno, son dictaduras, Mario. Sí, bueno, lo de democracia y dictadura es un tema largo. En el caso de Cuba, la historia dice que nunca más una dictadura le puede haber dado tanta cultura y educación a su pueblo, digamos. Hacerlos educados y críticos no parece ser similar a lo que conocemos en Argentina, que fue la dictadura paraguaya, ¿no?, y que en democracia sigue siendo también Paraguay como una dictadura. El caso de Milley está tomando, evidentemente, políticas de excepcionalidad, digamos, con una mayoría democrática, entre comillas, porque también la democracia tiene sus imperfecciones que son reconocidas por todo el mundo, las democracias liberales. Entonces, está tomando medidas como si fuera una dictadura, o sea, derogar 300 decretos en un día es una medida típica de una dictadura, digamos. O sea, Milley como presidente tiene la legalidad democrática, por supuesto, está perdiendo legitimidad, que es importante para el ejercicio del poder, porque los que inventaron la democracia, Juan Jacobo Rousseau hablaba, la democracia es un contrato social, no es una elección, nada más. Es un contrato social. Cuando se pierde el contrato social, se pierde la democracia. Y hoy pareciera que vamos camino a perder ese contrato social entre gobernantes y gobernados en la Argentina, y además tenemos que tener en cuenta una cosa que se habla muy poco, Carlos, de las imperfecciones de la democracia. Si tomamos en números, esto se puede googlear en Wikipedia, en la Argentina, en condiciones de votar, hay 35 millones 500 mil personas. A Milley, en segunda vuelta, en Balotás, o sea, no con todos los votos propios propios, lo votaron 4 de cada 6 argentinos. Lo votaron 14 millones 500 mil personas. Si ya se la cuenta, con referencia a 35 500, son 4 de cada 6 argentinos, en condiciones de votar, o sea, mayores de 16 años, ¿no? Entonces, ese es un dato muy importante a tener en cuenta cuando vemos la pérdida de legitimidad, y bueno, la podemos contrastar históricamente, o soy historiador, la podemos contrastar históricamente con la legalidad democrática con la que llegó Néstor Kirchner al gobierno, con el 23% de los votos, y a los pocos meses ya tenía una aprobación del 60 y pico por ciento. Y si vamos a Ecuador, el anterior gobierno, Luis Armolazo, ganó en un Balotás, y a los pocos meses la legitimidad, el apoyo de la gente era del 15-20 por ciento. Y por eso terminó como terminó. Mario, para cerrar... Entonces... Sí, 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 sí. Sí, no, los embajadores... Los embajadores es una excepcionalidad realmente. Acá se perjudica a la Argentina porque es la relación con Venezuela, uno de los mayores productores de petróleo del mundo, y en el caso de Cuba, bueno, Cuba tuvo las vacunas contra el COVID, que puede haber una nueva pandemia, hay un comercio internacional entre ambos países, hay un turismo argentino que viene a Cuba, Cuba también estaba durante el gobierno de Alberto Fernández, no sé cómo seguirá en relaciones con Argentina para importar productos argentinos, o sea, el perjudicado aquí es el pueblo argentino, porque aquí los perjudicados no son los gobiernos, los perjudicados son los pueblos, ¿no? De una relación histórica y que además los argentinos que vienen como turistas, los argentinos que vienen mucho a la Escuela Latinoamericana de Medicina, a la Escuela Internacional de Cine y Televisión que tiene Cuba, a la Escuela Nacional de Ballet de Alicia Alonso que tiene Cuba, donde estudió la expareja de Demi Ley, un dato de color, para que lo googleen también. Claro, 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 eso lo pueden googlear, ella estudió en la Escuela Nacional de Ballet de Alicia Alonso, entonces esos argentinos no tienen representación diplomática si aquí tienen algún problema. ¿Me explico? O sea, el embajador, además de una función importante que es tramitar toda una política de negocios entre ambos países, es un defensor de los derechos de los extranjeros, en este caso argentinos, que van a otros países. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta también. Entonces, se deja esa desprotección a muchísimos turistas argentinos que pueden sufrir aquí cualquier problema, como pueden sufrirlo en cualquier país del mundo, ¿no? Ha ocurrido en muchísimos casos. Y hablando de otros países del mundo, y quería cerrar con una noticia que es triste, pero te necesitamos para destacar la dimensión de esta figura, de esta persona. Pasó de largo acá, te cuento obviamente, porque con todo lo que está pasando, más que lo que representa esta figura, la muerte de Tony Negri, filósofo, esto lo dice el país de España, Mirá, el filósofo de la insurrección muere a los 90 años, pensador italiano, falleció en París. ¿Quién fue Tony Negri y sus ideas? Sí, bueno, Tony Negri formó parte de lo que fue las famosas Brigadas Rojas, ¿no? La guerrilla, digamos, italiana de hace décadas, y después, bueno, se transformó en un gran pensador italiano, que, bueno, fue tomado para dar algunos datos. Yo fui, lo seguí hace mucho tiempo, en mi trayecto de pensadores italianos, desde Machiavelo, Antonio Granzi, sobre los que dicté cursos, conferencias, digamos, o sea, Tony Negri siempre me interesó, seguí sus libros, Multitud, Imperio, que son libros a seguirlos. Es una insurrección que, bueno, yo soy crítico de ese tipo de insurrecciones desorganizadas, digamos, ¿no? Insurrecciones populares, por ahí sale el libro Multitud, digamos. Fue el teórico, de alguna manera, del zapatismo en México, que terminó realmente en un fracaso, esta es la realidad, y también recordemos que fue el teórico de mucha gente intelectual que iba a las asambleas del año 2001 en la Argentina, ¿no? O sea, él tuvo una vinculación teórica, en cierta manera, con el troquismo en el mundo. Igual, más allá de eso, de las consideraciones político-intelectuales, por supuesto, Tony Negri fue uno de los grandes pensadores que nos deja la teoría política, y un pensador a releer sus libros, que, bueno, además de Imperio y Multitud, tenía un libro de un título muy sugerente, que es ¿Cómo cambiar el mundo sin tomar el poder? Digamos, que es, bueno, lo dejo ahí, pero es para, al menos, o tener el libro, o seguirlo en Google, o seguirlo en YouTube, porque, bueno, fue una teoría muy interesante y que yo creo que no ha dado los resultados que se esperaban en los años 90, cuando había una gran crisis, y en los años 2000, cuando había una gran crisis de la izquierda, pero bueno, después, al comenzar el año 2000, surgió en Latinoamérica todo el progresismo que tanto le ha dado en esos tiempos, y bueno, ahora hay una segunda hora progresista, ¿no?, a partir de los gobiernos de López Obrador, de Gustavo Petro, Luis Arce en Bolivia, bueno, Venezuela, Cuba, que siguen manteniendo, el caso de Lula en Brasil, y bueno, toda una combinación de gobiernos progresistas, revolucionarios, de distintos signos, que es entre izquierda, izquierda, nacionales y populares, que bueno, le están dando una impronta importante al continente, más allá de los fenómenos de hechización, como es el caso de Milley en la Argentina, ¿no? Qué gracia, terminar así la nota, che, pero bueno, Mario, perdón, perdón, es la realidad, ¿qué pasa? Ahora te pido perdón, yo a vos, perdón. Mario, muchísimas gracias, este, en el último panorama del año, hasta ahora, este, te queríamos tener con, con las novedades de la isla, con, con este, esta reseña de, de Tony Negri, y, y te agradecemos, y bueno, te seguiremos molestando ya el año que viene. Sí, perfecto, siempre, siempre a disposición, y, y bueno, siempre con fe y esperanza, ¿no? No es la primera vez que la Argentina nos da tragos amargos, y nos ha, nos ha dado, tragos hermosos, reconfortantes, en muchos momentos de, de, de su historia. Te agradezco a vos, Carlos, y un saludo grande a la audiencia de la radio, y hasta otra oportunidad. Un abrazo grande. Abrazo grande. Hablábamos con Mario Roca, Mario de la Roca, historiador, escritor, periodista, argentino, en Cuba. te agradezco a vos, a vos, a vos.